El paciente se ha mantenido en el día de hoy estable. Si está con asistencia respiratoria mecánica, se mantiene, en el día de la fecha se ha mantenido estable. Hoy se hizo todo un trabajo desde el epidemiológico en el hospital de Trelew, donde se citó a los compañeros de trabajo de la misma parada de remises y también se trabajó sobre los contactos estrechos, haciéndole hisopados y test rápidos, de acuerdo a que le correspondía a cada uno y seguramente mañana, pero en horas de la tarde, por el tiempo que tarda al procesar las muestras, ya tendremos un cuadro epidemiológico más claro. Él, el 18, hizo la consulta en una clínica privada por un cuadro abdominal y desde ese día no concurrió más a trabajar. ¿Algún contacto estrecho ha presentado síntomas? Sí, sí, por eso es que se hicieron hisopados en el día de la fecha. Síntomas leves o discretos dolores de garganta, algunas líneas de fiebre, así que bueno, se hizo todo el rastreo hoy y se hicieron los correspondientes hisopados. Todos los contactos estrechos desde ayer mismo, desde antes de confirmarse el caso, ya se habían aislado porque una vez que se detecta el caso sospechoso, se hace, se procede al aislamiento. Bueno, si se llega a descartar, ya se liberan del aislamiento y si no tienen que continuar los 14 días corresponden. Una persona ha sentido también síntomas en Lago Pueblo y fue trasladado al asquel, ¿es así? Casos sospechosos todos los días aparecen en eso de que hay que quedarse tranquilos. Esta es una persona que por la edad más que nada presentó fiebre. Hoy por hoy la definición de casos sospechosos es mucho más amplia. Y bueno, ante estos datos siempre se prefiere actuar rápidamente y llevar los procedimientos como si fuera un caso sospechoso. Una vez que se descarta, ya es más fácil volver atrás de eso que no considerarlo y que posteriormente cometamos algún error.